La palabra que más se repite en las lecturas de hoy es ayuno es algo que no sabemos, ¿verdad? desde hace muchos años la mayoría cuaresma, ayuno, limosna, oración las prácticas cuaresmales todas esas cosas bien, mirad, yo espero que hayamos podido comenzar este tiempo de cuaresma con entusiasmo cuando digo con entusiasmo me refiero con una conciencia clara de que lo necesitamos con una conciencia clara de que realmente en nuestra vida necesitamos de conversión necesitamos experimentar cada día y de un modo especial con toda la iglesia en esta pascua que se acerca la victoria de Cristo necesitamos que el Señor nos resucite nos levante, nos purifique necesitamos experimentar verdaderamente lo que somos hijos amados de Dios que nuestro Dios no es un Dios de muertos sino un Dios de vivos un Dios que nos da la vida eterna fijaros, a lo mejor al escuchar el Evangelio de hoy nos quedamos un poco confundidos porque ¿qué nos está diciendo Jesús? que no ayunemos sus discípulos no ayunan los discípulos de Juan le preguntan oye, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y los tuyos no? y entonces Jesús les da esta respuesta que es muy interesante ¿pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? llegarán días en que las arrebatarán al esposo y entonces ayunarán aquí necesitamos descifrar algunas cosas si queremos entender algo porque resulta que en el mismo Evangelio tres capítulos antes que es el Evangelio que escuchábamos el día del miércoles de ceniza Jesús decía cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan en verdad os digo que han recibido su paga tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no los hombres sino tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará o sea, entendemos que Jesús sí que ve el ayuno como un bien el ayuno que se hace ante los ojos de Dios ¿qué les está diciendo hoy? ¿por qué sus discípulos no ayunaban? si Jesús hace tres capítulos ha dicho tú cuando ayunes perfúmate la cabeza lávate la cara no está diciendo tú no ayunes un poco confuso esto ¿no? ¿pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? hombre en una boda si estoy con el novio si estoy con el esposo o estoy con la esposa pues no puedo estar de luto tengo que hacer fiesta incluso a veces puede ser que yo llegue después de un mal día o de una mala semana o de un mal tiempo o que en mi familia haya una enfermedad pero si hay una fiesta por amor a él celebro la fiesta y me alegro con él y lo comparto ¿quién es el esposo? pues mirad en el Evangelio el esposo es Jesucristo Jesucristo es el que ha venido a desposar al pueblo de Israel como una esposa ha venido a desposarnos haciendo una alianza nueva y eterna sellada en su sangre para el perdón de los pegados a imagen de la alianza del matrimonio es la alianza que Dios ha hecho con nosotros en Jesús entonces dice deja que están conmigo ¿sabes? que disfruten de estar conmigo entonces dice llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces se ayunarán cuando los amigos del esposo ¿quiénes eran los amigos del esposo? los apóstoles ¿no? a quien Jesús les dijo vosotros sois mis amigos no os llamo siervo os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando ¿cuándo se les quitó a los amigos del esposo al esposo? pues cuando Jesús fue apresado ellos estaban celebrando la Pascua estaban celebrando la fiesta y en esa noche Jesús les es arrebatado y al día siguiente es crucificado lo que celebraremos el Jueves Santo y el Viernes Santo aparece el luto aparece el dolor en el corazón aparece el llanto esa noche Pedro llora amargamente entonces ahí ellos experimentan esta pérdida de Jesús pero bueno Jesús resucitó ¿no? Jesús ¿cómo está ahora? ¿muerto o vivo? Jesús está vivo porque Jesús ha resucitado y los cristianos vivimos toda nuestra vida de la resurrección la cuaresma digamos que es un simulacro pero nuestra vida real es que Cristo ha resucitado que ha vencido el pecado que ha vencido la muerte que somos como decía al principio hijos de Dios que vivimos en la victoria de Cristo ¿por qué entonces vivimos la cuaresma? ¿por qué entonces la iglesia nos sigue enseñando a ayunar? ¿qué sentido tiene esto? si ya Jesús ha resucitado pues mirad porque muchas veces estamos viviendo como si Jesús estuviera muerto ¿cuándo vivimos como si Jesús estuviera muerto? cuando volvemos al pecado así de sencillo y con el pecado aparece la tristeza aparece la angustia aparece el miedo cuando no vivimos de la fe cuando vivimos sin esperanza cuando vivimos sin amor entonces aunque Jesús está vivo nosotros estamos viviendo como si estuviera muerto y por eso la iglesia en su experiencia a lo largo de los siglos y celebrando cada año el misterio pascual nos hace dedicar un tiempo específico a preparar nuestro corazón para volver a recibir a Jesucristo resucitado a volver a desear que Cristo nos resucite que nos levante es verdad que Él ya nos ha levantado y nos ha salvado el día de nuestro bautismo pero es verdad que necesitamos renovar este bautismo con la confesión es verdad que vivimos siempre como resucitados pero también es verdad que antes de celebrar cada vez la muerte y resurrección de Cristo que se celebra en la misa comenzamos pidiendo perdón por nuestros pecados pues eso mismo que hacemos en la misa de cada día o que hacemos cada día en la noche cuando nos reconocemos pecadores delante del Señor invocamos su misericordia y pedimos que nos resucite de la muerte del pecado lo hacemos en este tiempo de una manera más extensa de una manera tal vez más consciente y no solo lo hacemos a nivel individual sino que lo hacemos como iglesia toda la iglesia en este tiempo se reconoce pecador ante el Señor y después de toda esta cuaresma y de la misa de la cena del Señor con el jueves santo y de acompañarlo en el salario por la noche los sacerdotes saldremos aquí delante del altar y nos postraremos con el rostro en tierra delante del Señor en nombre de todo el pueblo de Dios reunido y convocado ante la pasión de Jesús y volveremos a contemplar la muerte del Señor como hacemos de una manera especial en los viernes de cuaresma y sobre todo en el último tiempo de la cuaresma y volveremos a descubrir el precio de nuestra vida y volveremos a experimentar el amor que el Señor nos ha dado al dar hasta la última gota de su sangre por nosotros y volveremos a experimentar la vida que el Señor nos trae y el espíritu que ha derramado en nuestros corazones para poder vivir todo esto con intensidad necesitamos hacernos conscientes de que realmente muchas veces y en muchos aspectos de nuestra vida estamos viviendo como si Jesús estuviera muerto como si nos hubieran arrebatado al Esposo y por eso el Señor sí que quiere que vivamos este ayuno para que nos demos cuenta que a lo mejor sin darnos cuenta sin percatarnos el tentador nos ha arrebatado al Esposo y necesitamos descubrirlo para desear para desear Señor ven renueva tu alianza con nosotros hemos sido infieles pero sabemos que tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo tú eres el fiel el veraz confiamos en ti Señor pero necesitamos este tiempo para poder descubrirlo y el Señor acontece en este tiempo pero mirad en la primera lectura no solo nos dice el Señor sí ayunad porque vivís como si se hubieran arrebatado al Esposo sino que además nos dice cómo ayunar a través del profeta Isaías dice esto del ayuno no es una cosa digamos intimista no es una cosa simplemente de tú con Dios no es una cosa que vaya separada del resto de tu vida dice decís que rezáis y no os escucho que ayunamos que ayunáis y yo no lo veo que os mortificáis y yo no me doy cuenta dice pero es que al mismo tiempo que hacéis esas prácticas externas estáis sembrando la injusticia viviendo en la soberbia en la codicia en la avaricia en la mentira en el uso y el desprecio de los demás no ayunéis de este modo si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo cómo vas tú a suplicarle al Señor lo escucharemos estos días cuando no estás dispuesto a escuchar la súplica de tu hermano cómo va a ser agradable tu ayuno al Señor cuando tienes la despensa llena aunque ese día no comas y ese ayuno no se transforma en limosna no se transforma en obras de caridad y de justicia cómo va a poder el Señor recibir eso como algo agradable a sus ojos es una contradicción no puedes amar a Dios al que ves si no amas a tu hermano perdón no puedes amar a Dios al que no ves si no amas a tu hermano al que ves voy a leer el final de la lectura y termino con ello para que nos quede claro este es el ayuno que yo quiero dice el Señor soltar las cadenas injustas y desatar las correas del yugo a lo mejor tú no tienes esclavizado a nadie pero tienes atado con las cadenas del rencor a muchos liberar a los oprimidos quebrar todos los yugos partir tu pan con el hambriento hospedar a los pobres sin techo cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos pues cada uno necesita descubrir qué significa esto para él qué hechos concretos estas palabras en qué hechos concretos en tu vida se traducen hoy porque si no por mucho que intentes autoperfeccionarte en esta cuaresma estarás dando vueltas en bucle a ti mismo a ti mismo a ti mismo a ti mismo en un egocentrismo agotador entonces surgirá tu luz como la aurora enseguida se curarán tus heridas ante ti marchará la justicia detrás de ti la gloria del Señor entonces clamarás al Señor y te responderá pedirás ayuda y te dirá aquí estoy que el Señor sea esta palabra en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos ilumine a qué nos está llamando en esta cuaresma a qué nos está llamando en este día favorable en este tiempo de salvación a qué cosas concretas nos está empujando nos está animando en qué cosas concretas nos está corrigiendo porque si vivimos esto con superficialidad una cuaresma más esto ya me lo sé ahora viene San José después la Semana Santa después no sé qué después la Pascua tal pues bien pues mira pues enhorabuena el Señor quiere transformar tu vida y no solo tu vida la de todos los que estamos aquí y la de toda su Iglesia para que realmente podamos ser signo de su luz de su amor de su paz de su misericordia para todos los hombres que así sea